a ver el tema el tema de la de la consulta en el tema de la consulta hay que tenerlo claro hay una cantidad de preguntas de relleno de relleno que son para embobar a la gente entonces con esas preguntas de relleno que son ya fueron aprobadas porque obviamente le votaron abajo una cantidad de barbaridades que tenía la lo enviado por el presidente noboa entonces ya le votaron todo eso porque eso no tenía ningún sentido que que lo que lo mantengan entonces esas preguntas las que son de relleno esas preguntas tienen que ver con cosas que no trascienden que no trascienden porque al final eso no tiene ninguna ninguna incidencia porque de las primeras de las primeras preguntas que eran esta por ejemplo está usted primero voy por esto está de acuerdo con que las fuerzas armadas realicen control de armas municiones explosivos en las rutas caminos y vías y corredores autorizados para el ingreso en los centros de habilidad autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social eso cambia el rol de las fuerzas armadas pero vamos a poner un ejemplo que la gente diga si no tiene ninguna trascendencia porque como no hay un texto de enmienda constitucional ni un texto de reforma legal en el caso que quepa ese tipo de cambio es un saludo a la bandera porque si están cambiando el rol de las fuerzas armadas como lo están haciendo con la pregunta tenía que haber venido un texto de enmienda constitucional para 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 ver si era factible hacerlo está de acuerdo que se incremente las penas de los delitos tal 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 reformando el código orgánico integral penal pero como no no anexaron como querían que se reforme el código orgánico integral penal sino que luego de aprobada la consulta el presidente en cinco días manda el proyecto de reforma al código orgánico integral penal para que la asamblea debata ni siquiera es para que a directo apruebe sino debata y apruebe con lo cual la asamblea incluso puede decir no me gusta matantil utilulá y no apruebo segunda pregunta que queda en el aire que no no tiene sentido hacerla pero a la gente le va a gustar no como pregunta que se incremente las penas yo estoy de acuerdo y van y votan pero si esto no va a tener ninguna trascendencia jurídica está de acuerdo que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en la pregunta 5 digamos que la gente dice sí pero como no hay reforma legal planteada tienen que luego de esto volver a la asamblea nacional a decirle sabe que esto que aprobó la gente ahora sí deme analizando y reformen el código pero la asamblea tampoco es que está obligada al texto exacto decir que esto va a ser aprobado otra pregunta que es en el aire el que en el aire estado de acuerdo que se tipifique el delito de tenencia o porta de armas municiones o componentes que son de uso privativo la fuerza más o la policía nacional y con esto se reforme el código orgánico integral penal como no vino la reforma la gente puede ser que diga así pues y no tiene ninguna trascendencia porque no hay el texto de la reforma al código orgánico integral penal y esto tendrá que ir después nuevamente a la asamblea nacional para que se reforme el código orgánico integral penal otra está de acuerdo que las armas partes piezas explosivos municiones que fueron instrumentos objeto material de un delito puedan destinarse al uso de la policía y las fuerzas armadas reformando el código orgánico integral penal tampoco hay el texto de la reforma al código integral penal por lo tanto son preguntas de gancho son preguntas eso son parte del pendejómetro para que la gente bote y aún en el caso que diga estoy de acuerdo no tiene ningún efecto jurídico no tiene nada razón alguien que estas preguntas es un sapo de la grecia que dice vamos a hacer esto para engañar a la gente cuál es lo que realmente quiere el gobierno entonces le mete esto para que la gente diga así sí 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 y viene el voto en plancha y ahí meten lo que quieren meter el tema de la extradición eso es lo que quieren meter ya lo dije anteriormente en la entrevista lo siguiente que ya se consultó al pueblo sobre la extradición ya se consultó y vuelven porque le cambian dos tres palabras pero es lo mismo pero viene un tema que es elemental y si alguien tiene la constitución es fácil verlo es fácil verlo la constitución está organizada por títulos y por capítulos está organizada para entender cómo está la parte orgánica de la constitución entonces en el título 2 el título 2 de la constitución se llama derechos se llama derechos y dentro de los derechos en el capítulo 9 en el capítulo 8 están los derechos de protección dentro de los derechos los derechos de protección que dice el artículo 441 y 442 de la concepción que se podrá hacer enmiendas o reformas constitucionales siempre y cuando no se tope derechos constitucionales entonces pregunta tan elemental mis queridos amigos puede cambiarse la constitución mediante una enmienda una reforma no no se puede cambiar porque esto si quieren cambiar tienen que ir a una asamblea constituyente pero le meten en este país y la corte constitucional dijo que sí porque esa corte constitucional es una corte a la medida de lo que le pide el gobierno es una pregunta inconstitucional pero además tramposa sumamente tramposa porque el artículo 79 nuevo que quieren meter dice que la extradicción se concederá de acuerdo a los instrumentos internacionales de lo que es parte del ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley cuando este es un principio constitucional entonces lo dejan abierto para que con las leyes manoseen la institución de la extradicción o sea no son pendejos entonces lo hacen de esa manera para hacer lo que les dé la gana con este derecho constitucional esto no cabe bajo ningún concepto el tema de la extradicción porque incluso incluso desde el punto de vista del derecho humanitario el preso tiene derecho a ser visitado por sus familiares si una persona la lleva al exterior con mayor razón si es a eeuu la gente tendrá tal vez una vez al año para costearse unos pasajes para irlo a ver uno o dos días al preso si les dan permiso para verlo uno o dos días pero no lo podrán ver como lo pueden hacer en las cárceles del ecuador con un grado de continuidad de mucho más regular entonces están violando derechos que son inmanentes al tratamiento de reclusos que están contemplados en en las normas de naciones unidas sobre tratamientos de reclusos entonces la extradición es eso la extradición es eso e incluso se viola la convención interamericana sobre extradición porque en el artículo 2 dice numeral 3 el estado requerido que viene a ser el ecuador podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento o sea si el ecuador tiene competencia existen las leyes para juzgarse a conducta antijurídica cómo así se lo van a llevar afuera es para darle gusto al imperio y entonces de esa manera arman arman este tema sobre algo que ya se consultó primer tema ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia ojalá antes de empezar esta botella ojalá ojalá se pudiera en un suspiro volar mi memoria con una copa cambiar nuestra historia ojalá ojalá ojalá